Música Tras la gestión realizada por el Intendente de la Región de Ojiens, Juan Ramón Godoy, y la dirigencia del Club Deportivo Ojiens, de Rancagua, las más de 3.000 personas que asistieron al Estadio El Teniente pudieron disfrutar del triunfo del capo de provincia al son del anhelado bombo. En base al cumplimiento de la ley 19.327 que establece en este programa Estadio Seguro un marco regulatorio para que efectivamente tengamos condiciones de seguridad en este caso en el Estadio El Teniente. Aquí hay un trabajo sistemático que se ha hecho en una mesa en donde está Carabineros, Estadio Seguro, Intendencia del Club Deportivo Ojiens. Lo que nosotros apelamos es que aquí en una hinchada que además ha sido un ejemplo de comportamiento esto sea también un incentivo para poder entender que hay un cambio cultural en lo que significa el alentar, el animar al equipo en un espectáculo deportivo que además el mismo club se hace responsable en este caso de cada una de las medidas de seguridad pero también del ingreso, la permanencia y la salida del bombo del estadio. Me parece excelente para que llegue la familia al estadio, vuelva los niños, las mujeres al estadio. La llegada del bombo, bueno, la barra se nota que está con el bombo cambia, la gente se entusiasma mucho más. Y aparte que vengo con mi hija a la motivo porque también es bonito que ella vea este espectáculo con el bombo y porque también me dice por qué cantan y yo le explicaba, me explicaba que era una motivación para todo al final y darle ese ejemplo también es bueno, a los niños sobre todo. Le da otro clima al estadio, a la gente, creo que la hinchada lo disfrutó de la mejor manera y obviamente que para nosotros dentro de la cancha también se siente distinto. Se comentaba muchas veces que el bombo servía para ingresar droga, cosas así, cosas que no correspondían a un evento deportivo y bueno, pedirle al hincha que esas cosas se arradiquen y que el bombo sirva solamente para alentar el equipo y para que el fútbol sea una fiesta. Como flamante triunfador del enfrentamiento contra Guachipato por 1 a 0, el capitán de O'Higgins, Roberto González, recibió de manos del intendente y de la gerencia de Radio Bienvenida la copa en honor a los 26 años de transmisión ininterrumpida que lleva la radioemisora en la región. ¡Gracias!